¿Y quién es esa bada con camisa de mujer que no solo la cama se le viene estrecha, sino también la casa y todo Madrid? Esa es una bodegonera rica. Tiene seis casas en Madrid y más de 20.000 ducados en la puerta de Guadalajara, guardados en un saco. Una especuladora, vamos. Volver al teatro, claro, para mí es como magia. Las tablas son mi vida, entonces poder volver y poder volver al conde duque en ese espacio en el que nunca he estado, haciendo una rock movie del siglo XVII en el siglo de oro de Madrid, es espectacular. Creo que no hay mejor excusa para pisar un teatro, para volver al teatro. ¿Qué tienes, don Rey de España? Déjame contestar a mi don Cleopas. Estamos aquí porque vamos a representar el diablo cojuelo de Luis Vélez de Guevara, que describe todo lo que es esta zona de Madrid en el siglo XVII, en plena época barroca, y describe todo lo que pasaba en todas estas calles, en el Madrid, de una burguesía inminente, de unos literarios que estaban en pleno auge, de la corte, de todas las abandijas humanas que había en Madrid en aquella época. Cleopas, desde esta picota de las nubes, que es el lugar más eminente de Madrid, debe enseñar todo lo más notable. Igual que las funciones griegas, los clásicos, son universales a lo largo del tiempo, creo que a nivel social ocurre un poco lo mismo, ¿no? Y este viaje del diablo cojuelo con Cleopas es extrapolable a nuestros días de una manera brutal. Estaremos 6, 7 y 8 de agosto, la Radical Teatro, representando el diablo cojuelo en los veranos de la villa, en el patio del Conde Duque. Venid porque no os vais a arrepentir. Os espero, vais a pasar un buen rato, y es a las 10 de la noche, con la fresca. Venga, veniros. ¿Por qué yo desengañé al mundo?